Tu habilidad para el dibujo en algún momento podría salvarte de... ¡Zombies! ¡Sí, sí, exactamente! Y todo porque tendrás la oportunidad de ganar un premio útil. ¿Cómo es eso posible? ¡Descúbrelo en el nuevo desafío! ¿Qué tal injusticia? Me han hecho quedarme después de clases. Ajá, una castigada más. Entra y siéntate ahí y no hagas nada de bulla. Bueno, aquí están reunidos únicamente los aburridos. ¿Y por qué me pusieron junto a ellos? No entiendo. Hola, soy Susy. Oh, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Atención, noticias a última hora. El mundo está siendo invadido por zombies. Sálvense quien pueda. ¡Ellos ya están viniendo! Lo siento, chicas. Tengo que correr. ¡Oh, quiero a mi mamá! Los zombies no van a comer. ¿Cuáles zombies están locas? Saludos, luchadoras. He venido a enseñarles sobre la vida. La muñeca maquillada tiene razón. Yo soy su salvación. Toma esto, Hulk. Y esto. Chicas, tendrán que poner en papel las cosas que les ayudará a protegerse de los zombies. Lo primero es el casco. Quien dibuje el mejor se lo llevará. ¿Pero por qué lo manchaste con sangre? ¿Sangre? Es el ketchup de mi hamburguesa. Lo siento, tengo mucha hambre. Gracias a Dios. Ya estaba creyendo que eras un desayador. Veo que están listas para lanzarse a la batalla. Pero no se apuren. Tengo algo para ustedes. ¿Por qué tenemos que usar estas bolsas? Así nadie verá nuestro maquillaje. No podremos ver nada en absoluto. Ahora tomaré el tiempo. Y... Ah, pero no ven nada. ¿Escuchan? El tiempo corre. Ahora sí, otra cosa. No entiendo con qué pintura estoy dibujando. ¿Realmente importa? Tienen que darse prisa. El tiempo se acaba. ¡Alto! Ah, los zombies están aquí. No soy un zombie. Ah, mi maquillaje perfecto. Quizás me quedaré con la bolsa puesta. Así nadie verá este horror. Veamos nuestros dibujos. ¿Y dónde está mi dibujo? Oh, no, lo dibujé sobre la mesa. No pasa nada, simplemente lo calcaré en el papel. Miren, mi creación está genial. Creo que Susie se quedará con el casco. Su dibujo es mi favorito. Bien, el casco me protegerá de los zombies. Celebraré mi primera victoria con dulces. No hay tiempo para relajarse, mis guerreros. Tienen la oportunidad de conseguir un bate ahora mismo. Mi paleta. Mi paleta. Lo siento, fue de casualidad. Dejen de hablar y empecemos. Bueno, ¿qué se queda sentadas? ¿Verdad? Tengo una sorpresa para ustedes. ¡Fuego! Veo estrellas. ¡Qué hermosos! El momento perfecto para ponerme el casco. ¡Defiéndanse! ¡Oye! ¡Arruinaste mi dibujo! ¡Toma esto! Ustedes dibujen y yo descansaré un poco. Aunque creo que es hora de terminar. ¡Alto! Vamos a ver qué tal salió. Una vez más, una elección difícil. Sin embargo, creo que ganó... ¡Susie! ¡Esta victoria es tuya! Parece que alguien quiere volver a recibir un pelotazo en la frente. Lo siento, estaba equivocado. ¡Por supuesto que ganó Betty! Todo lo que hicieron hasta ahora era pan comido. Ahora tendrán que dibujar una máscara antigas. En sus marcas, ¡ya! ¿Saben para qué sirve esto? Para que en caso de un ataque de gas como, por ejemplo, ahora, pueda sobrevivir. ¡Rápido! ¡Abran las puertas y ventanas! ¡No puedo respirar! ¡Sé lo que me salvará! ¡Tampones para la nariz! ¡Oh, qué peste! ¿Acaso no se baña? ¡Qué bueno que tengo este gancho! ¡Y yo no tengo nada! ¡Tendré que aguantar! Bueno, eso es todo. Es hora de revisar los dibujos. ¡Ojalá gane mi dibujo! Realmente necesito una máscara antigas. Estoy segura de que mi trabajo es el más hermoso. Bueno, la elección está difícil. Aún así, creo que... Betty tiene el mejor dibujo. ¡Felicitaciones! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Necesito recoger mi premio ahora mismo! ¡Esto significa que Jess y yo nos ahogaremos! ¡Bien! ¡Bien! Recuerden, la cosa más importante durante la defensa es una pistola. ¡Oh, saquen esto de aquí! Tranquilas, no está cargada. Miren, no da miedo la pistola. Dijiste que no estaba cargada. Parece que me equivoqué. Bueno, no pasa nada. Porque nadie resulta herido. Veo que ya han recuperado el sentido. Es hora de empezar. ¿Cómo vamos a estar bien si casi nos dispara? ¡Los zombies están aquí! ¡Quiere comerse mi cerebro! ¿El timbre? Lo siento, tengo que ir a la clase. ¡Salvados por la campana! ¡Es la señorita Green! Bueno, nos hemos distraído. Revisemos los dibujos. Esta vez la elección es obvia. Jess, el arma es tuya. ¡Felicidades, linda! ¡Me dijo linda! ¡Ahora soy una belleza armada! ¡Zombies, tengan cuidado! El siguiente elemento sin el cual no van a sobrevivir durante el apocalipsis zombie es un botiquín de primeros auxilios lleno de dulces. ¡Eso es un sueño! Créanme, los dulces pueden devolverle la vida a cualquiera. Pero solo una de ustedes lo obtendrá. ¡Tómense su tiempo! ¡Esta vez tenemos que complicar una tarea! ¡Pero cómo vamos a dibujar con las manos atadas! ¡Es imposible! ¡Estoy de acuerdo! ¡Es una mala idea! ¡Esas son las reglas! ¡Y tienen que aceptarlas! ¡Empecemos! ¡Empecemos! Creo que es tiempo de relajarnos. ¡Dibujaré una mordedura de zombie en la mano de Betty! ¡Veamos cómo reacciona! ¡Oh! ¡Me mordió un zombie! ¡Así está mejor! ¡Una rima al menos! Bueno, eso es todo. ¡Revisemos los dibujos! ¡Qué raro! Por alguna razón no veo a Betty. Ella se escapó, así que tendrás que elegir entre dos dibujos. Susie, claramente tú eres la elegida. ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Los dulces son míos! ¡Te descubrí, Susie! ¡Lo hiciste a propósito! ¡Toma esto! ¡Te enseñaré a dejar de hacer travesuras! ¡Toma tus dulces! ¡O más bien, lo que queda de ellos! ¡Lo destruiste todo! Las cosas se están calentando. Espero que no se maten por las botas de soldado. ¡Se ven simplemente divinas! ¡En ellas seré la más grande fashionista! ¡Ese era mi sueño! ¡No tienes por qué meterte en pensamientos ajenos! ¡Veo que no se aguantan las ganas! Bueno, empiecen. Y yo tengo un trabajo más importante. ¡Es hora de entrenar! ¡Nunca me pierdo una clase! ¿Qué les pasa? Parece como si hubieran tomado pastillas aceleradoras. ¿Para qué hace tanto lío? ¡Terminé! ¡Mírenlo rápido! ¡Y yo! ¡Un momento! ¡Tengo un ejercicio más! Igual está súper claro que he ganado yo. Simplemente me las llevaré primero. ¡No creas que te las daré así nomás! ¡Y en tus sueños! Este par de botas es perfecto para mí. De hecho, para mí también. ¡Veo que pueden hacerlo sin mí! ¡Admirable! Recuerden, deben estar preparadas para cualquier cosa. Incluso el hecho de que una bomba puede volar hacia sus manos. Pero no es real. Betty, tienes razón. Pero tus amigas sí se la creyeron. Bueno, ¿por qué están quietas? ¡Dibujen! Y yo volveré a estirarme un poco. De joven yo era un animador. ¿Se imaginan? Es bueno para mover el esqueleto. ¡Ayudo a circular la sangre! ¿Se ha vuelto completamente loco o qué? ¡Cuánto polvo! ¡Echa a perder mi trabajo! Pues sí, se ve muy tonto. ¡El tiempo se acabó! Parece que no les gusta mi baile. ¡Qué pena! ¡No tenías que habernos distraído! Por culpa de tu tonto baile, no pude dibujar lo que realmente quería. Deben poder trabajar en cualquier condición. Susie hizo lo mejor con la tarea. ¡Me haces feliz! ¿Qué es esto? ¡Oh, es una mano cortada! Parece que ha comenzado el apocalipsis zombie. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Toma esto, zombie asqueroso! ¡Y aquí tienes un golpe en el estómago! ¡Siente el poder de un par de botas de soldado! ¡No podrán conmigo! ¿Esa es una bomba? ¡No me esperaba esto! ¿Pensaste que simplemente nos rendiríamos? No importa cómo. El escuadrón zombie siempre está en guardia. ¿Serías capaz de luchar contra los zombies? Escribe tu respuesta en los comentarios después de ver los bloopers. Y por supuesto, no te olvides de los me gusta y de suscribirte a nuestro canal. Créeme, te salvará de un apocalipsis zombie. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!